Muchas gracias queridos televidentes de ATV Valdivia, este 21 de marzo se está conmemorando una vez más el Día Mundial del Síndrome de Down. Para eso, después de una actividad preciosa aquí hecha en la Plaza de la República, vamos a conversar con testimonios, con Vicente Gutiérrez, un amigo que es talentoso, ha hecho muchísimas cosas, participa como bailarín de cueca, ha estado con artistas, cantando, asistente también, colaborando con su papá, un niño maravilloso. Vicente, un gusto saludarte, gracias hijito por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Ya sé que es feliz, le bailé en buses cueca, en un calle feliz le bailé mucho y le bailé en el fil, le hago. Te vimos ahí bailando porque eres un tremendo bailarín con tus amigos, tus compañeros, estás muy contento. Y le estoy todo feliz porque todos le vienen acá en el niño, porque fui ya, fui ya, lo sé que le daba. Pero también, pues, se le cuida feliz todo acá. Muchas gracias. Vamos a conversar con tu mamita también. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarla. Bueno, es el Día Mundial del Síndrome de Down y los padres aquí juegan un rol importante. Como mamá, ¿puedes recordar un poquito ahí cuando usted conoce también la condición de su hijo? Bueno, cuando Vicente nació, nosotros no sabíamos que él venía con síndrome de Down. Nos avisaron así cuando nació y fuerte igual, pero asumido igual también. Lo incluimos, un integrante más, un hijo más, sin diferencia alguna. Nada más que aportar porque no tenemos nada, no hacemos diferencia con los niños. Y lo tratan, exactamente. Entonces no... Y en este recorrido, este camino, ustedes lo han estimulado, lo acompañan a todos lados. Hay también un tremendo sacrificio que hoy día se debe reconocer. Por eso también es que él tiene tremendos avances. Bailarín de Cueca hace gran cantidad de cosas. Bueno, sí, él es campeón regional. Anda bailando, como ustedes se pudieron dar cuenta, baila en todas. Se lo baila a todos. Las cumbias, zumbas. Sí, andan en todas a acompañar al papá a trabajar. Es como bien activo él. Él no hace de todo. Tiene mucha personalidad. Vicente, a ti te gusta también la televisión. Ayudas a tu papá en el trabajo. Un saludo también para él, Celso, un colega de nosotros que queremos mucho. ¿Te gusta también la música? ¿Has estado con artistas? Sí, porque yo abajo, y abajo mi papá. Y es feliz, y aquí está, feliz yo. Pero también, y abajo, y yo, nosotros. Pero también, porque nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y mi papá. Y abajo, también, eso. Y haces entrevistas. Porque de ahí está. Porque baja, y baja, y baja conmigo. Claro. Quiero preguntarle también por el tema de la inclusión, porque se habla mucho de eso, pero no siempre se hace. En el caso suyo, ¿usted siente que eso es real, que se hace inclusión, o falta mucho todavía? Mira, pienso que están en camino, están bien encaminados. Lo están haciendo. Bueno, espero también que mi hijo, una vez que él pueda y aprenda, y una vez que trabaje él, que tenga la posibilidad y también sea incluido y no sea discriminado. Espero, porque uno también... Los sueños hoy día también para Vicente. Ay, fortalecerle cada día todo lo que él ha aprendido y que aprenda a leer. Esa es mi meta, que aprenda a leer. Vamos por eso, que se puede. Vamos a aprender a leer, Vicente, ¿sí? Vamos a aprender muchas cosas. Oye, despidámonos ahí en la cámara, a las personas que te están mirando, como tú quieras despedirte. Ya sé que yo estoy feliz, y muchas veces yo quiero despedir, porque todo lleva con mi papá. Porque mucho, mucho, mucho feliz, y muchas gracias porque estoy mucho, porque estoy feliz. Ya, vamos a terminar entonces con un mensaje final para todas esas mamitas también que hoy día están acá y que tienen un hijo, una hija, con esto. A ver si podemos mandarles un abrazo y un mensaje grande. A ver, ¿qué les puedo decir a las mamás que tienen niños? Que no hagan diferencia, que no los traten como angelitos, porque no son angelitos, son niños comunes y corrientes. Uno más, un integrante más de la familia, un hijo más. Y si hay que reprenderlo, hay que reprenderlo, como el resto. Eso nada más. Ya, nos despedimos entonces aquí con Vicente desde la Plaza de la República en el Día Mundial del Síndrome de Edad. Muchas gracias, Curozón. Sí. Un saludo a Luis Alberto igual, el Luchito. Sí, gracias a mis amigos, porque gracias a mis amigos, para que nos quede feliz, les pido, eso que no, les cuesta feliz, muchas gracias. Gracias a mis amigos, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande para todos los televidentes. Gracias.